El Pobre en el Campo En un mal cajón o en una manta importuna Delicadeza ninguna tiene el niño pobretón Tirado en cualquier rincón, de cualquier manera crece Porque en toda esta ocasión siempre el pobre desmerece Siempre el pobre desmerece, aunque tenga la razón Si un pobre va a enamorar, aunque decente y honrado Nunca es bien acatado, porque no le ven brillar Mas si un rico llega a hablar, con capital conocido Aunque un siglo haya cumplido, consigue lo que apetece Porque en toda esta ocasión siempre el pobre desmerece Siempre el pobre desmerece, aunque tenga la razón Si al teatro van los dos, el rico a lunes apela El pobre hace a la cazuela como fríjoles y arroz Que suerte válgame Dios, como humillan al mortal Al rico le das caudal Que el humillado apetece, porque en toda esta ocasión Siempre el pobre desmerece, siempre el pobre desmerece Aunque tenga la razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.